A la crisis sanitaria de meses atrás y a la económica derivada de esta que empezábamos a encauzar, le sigue una tercera que cada vez suena más fuerte y que amenaza con tambalear la recuperación. La crisis de suministros y componentes que ya tenemos encima. Se cierne sobre los momentos de mayor consumo a la vista, el Black Friday y las Navidades, porque afecta a grandes productos industriales y también a otros más cotidianos. Ni la música se salva de la crisis de materias primas. Ya compromete la fabricación de vinilos de los discos de toda la vida que llevan tiempo estando otra vez de moda. Hay retrasos de meses que se van a agudizar de cara a la Navidad. Es que en una semana pides y ya no tienen. Y no tener significa que tardan de tres, cuatro o incluso cinco meses en volver a reponer. Todas las imprentas con las que trabajamos están sufriendo problemas de suministro del papel y cartón con el que se hacen tanto portadas como fundas interiores. Y ellos están en remontar los efectos de otra crisis, la que por las restricciones de la pandemia les dejó en tierra prácticamente parados. Son agencias de viaje de todo el mundo reunidas en León. En 2023 marcan la recuperación total. Ahora siguen a medio gas, con una facturación del 50%. Hola, ¿cómo están? Estaban avisados en el norte de León por nieve desde esta noche. Y ha caído. Pajares, Roberto Núñez, ¿cuál es la situación ahora mismo? Pues ahora mismo ha dejado de nevar, ha estado haciéndolo de forma intermitente a lo largo de toda la mañana. Eso sí, la situación en las carreteras ha mejorado considerablemente. Por ejemplo, en esta Nacional 630 que une León con Asturias, ya no es necesario desde hace varias horas el uso de cadenas ni neumáticos de invierno. Eso también ha permitido que muchos curiosos se acerquen a disfrutar de esta primera gran nevada del año. Incluso también algunos mayores que querían recordar otros tiempos en los que, como dicen, nevaba de verdad. Cae mucha nieve, pero había más antes, cuando yo era un niño, una niña. Y esto lo pasé yo de nueve años, cuando la guerra, ¿eh? Después de elevar la denuncia, la Consejería de Sanidad se va a personar como acusación particular en el caso de los supuestos abusos del traumatólogo de Medina del Campo. Ana Rayaces. Sí, se personarán como acusación particular contra los ex directivos del hospital por tener conocimiento de un posible caso de abusos sexuales y no denunciarlo. Hoy mensaje directo a los empleados públicos por parte del gobierno regional. Cuando a uno le comunican un delito, dicen, hay que acudir a la Fiscalía. Cuando a uno le comunican un delito, lo que tiene que hacer es acudir a la Fiscalía. Esta administración no puede tolerar, no va a tolerar que estas cosas sucedan. La crisis las dejó congeladas en el tiempo. Moles de hormigón y ladrillos sin terminar que quedaron ancladas en el paisaje urbano. La oportunidad habría llegado ya para algunas de ellas. Así estaban estos chalets en 2012, expuestos a los ataques de los vándalos. Hoy los andamios y albañiles han vuelto. Hay casos que están incluso a la venta. Han sido ayuntamientos los que han impulsado su reactivación. No tienen dónde enterrar a sus muertos en su propia ciudad y repatriarlos es un problema logístico, además de económico. La reclamación de la comunidad musulmana de Soria es compartida en otros lugares. Solo en tres cementerios de Castilla y León hay zonas de enterramiento específico para ellos. Y veíamos antes la nieve en León y nieve va a seguir cayendo. Se esperan nevadas en muchos puntos de montaña. Las más copiosas volverán a registrarse en la cordillera cantábrica. Hasta 30 centímetros de nieve se pueden acumular. La cota va a continuar en el entorno de los 1.200 metros. En el resto ya lo ven intervalos nubosos. ¡Gracias!